Hoy en CineDigital.tv, la edición y postproducción de un video en 360 grados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineDigital.tv y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a platicar acerca de la edición y postproducción de un video en 360 grados. La idea de toda esta serie, y quien no haya visto los capítulos anteriores, los invitamos a verla, es explorar esta tecnología, ver qué se puede, qué no se puede, qué nos conviene, qué no nos conviene hacer, cuál es el enfoque a toda esta nueva tecnología que prácticamente está en pañales y no hay nada escrito. Entonces, hemos ido viendo cómo trabajar en 360 grados. Nos dimos cuenta de algunos problemas, de algunos detalles con el audio, de algunos detalles con la imagen, con la vibración, en fin, la cámara se destruyó, en fin. Tuvimos una serie de cuestiones, quien no haya visto toda la secuencia, los invitamos a ver los programas anteriores. Y hoy vamos a platicar acerca del proceso de edición y de postproducción en 360 grados. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de las cámaras. La mayoría de las cámaras, por lo menos las de gama baja, que fueron las que utilizamos, tienen de dos lentes. Generalmente graban 180 grados por 180 y de alguna forma se tienen que postproducir en nuestra computadora. Esta que ustedes están viendo acá es la cámara que utilizamos. Esta fue la que se destruyó, que es la Insta360 Nano, que es una cámara que tiene dos lentes. Esta se conecta o puede trabajar de forma autónoma. Si se conecta, se conecta a un dispositivo iOS y graba en una tarjeta. La otra cámara que utilizamos es la Insta360 Air, que es esta que tenemos aquí. Y esta cámara se conecta vía el puerto USB o el micro USB a nuestro teléfono y graba en el teléfono. Entonces, lo que tenemos que hacer con el material es que una vez que nosotros tenemos el material listo, ya sea en la tarjeta microSD o en el teléfono, lo bajamos a nuestra computadora. Y el siguiente paso es abrirlo en una aplicación que nos da la gente de Insta360, que se llama Insta360 Studio. Los archivos que generan estas cámaras se unen dentro de la cámara y generan un archivo que se llama INSB, en el caso de la Nano y en el caso de la Air se generan en el teléfono. Sin embargo, este formato INSB no lo podemos utilizar directamente, tenemos que entrar a la aplicación y en la aplicación exportarlo como video MP4. Entonces, en este caso vemos que este es un video capturado en Acapulco, ya al final del proceso. Esto se capturó con la Air, ya que la Nano se ve destruido. Y como pueden ver, la imagen está en 360 grados. Entonces, aquí en esta aplicación nosotros podemos exportar a video. Tenemos aquí ciertos parámetros, a qué resolución queremos exportar, si queremos remover el halo morado, que es una cuestión que se llega a ver en alguna de estas imágenes. La calidad con la que queremos exportar, que es superior, internet, medio o ultra rápida. Evidentemente, siempre hay que procurar utilizar la mayor cantidad posible. Nombre de archivo, si nosotros queremos utilizar un logotipo para esconder la cámara, aquí como pueden ver, vamos a mover la imagen, está el logotipo y aquí estamos escondiendo la cámara debajo del logotipo. Aquí seleccionamos el logotipo y esto hay que exportarlo a un archivo MP4. Podemos poner puntos de entrada y puntos de salida para no tener que exportar todas las secuencias, sino solo exportar la parte que nos interesa. Ahora, esto requiere mucho procesamiento, mucho, mucho procesamiento, incluso con una máquina súper potente. En este caso tenemos la Lenovo P70, que como recordamos es una computadora que tiene un procesador Xeon, tiene una tarjeta gráfica cuadro de NVIDIA, tiene 64 GB en RAM, etc. En hacer toda la exportación de INSB a MP4 se tardó muchísimo. Estamos hablando de más o menos 7 u 8 horas en exportar todo el material que generamos. Entonces, esto es algo que hay que tomar en consideración. En el caso de este tipo de cámaras, hay que exportar a MP4 y toma bastante tiempo. Una vez que exportamos a MP4, entonces ya podemos editar en nuestro editor. Otra de las cámaras que utilizamos como parte de las pruebas fue la PixPro 4K de Kodak. Y esta tiene un editor diferente. Este es el editor que se llama PixPro 360 Stitch, que nos da Kodak. Y estas cámaras son dos cámaras que graban en formato MP4 en 2880 x 2880 en formato esférico. Y es esto que vemos acá. Entonces, tomamos la imagen de la cámara 1, de la cámara 2, se sincroniza el audio y nos genera la imagen en 360 grados. Aquí podemos ver la imagen. Y aquí podemos poner también un punto de entrada y un punto de salida y exportar el material a MP4 para poderlo editar. Primera cuestión. En el caso de la Insta360, si se fijan, no tenemos mayor problema, no se notan las uniones. Esa es una gran ventaja. No tenemos ningún problema de uniones, no se ve nada extraño. Se ve en general bien. Sin embargo, esta graba en 3.5K. En el caso de la Kodak, podemos ver aquí que tenemos un tema. Aquí pueden ver el espejo y el espejo se ve recortado. Esta parte es donde se une la cámara 1 con la cámara 2. Incluso vemos cierta variación en cuanto al tono. Entonces, este es un punto importante. Aquí, por ejemplo, vemos como esta parte del espejo desaparece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunas cámaras, por ejemplo esta, la PIX PRO 4K, si tiene algo cerca de la cámara, cerca me refiero, menos de un metro y medio, puede pasar esto. Que en la parte de la unión se desaparece y no se hace el empate bien. Ahora, hay algunas opciones de calibración acá donde nosotros podemos establecer la distancia entre las cámaras, etc. Sin embargo, jugando con todos los parámetros, no logramos que desapareciera ese fantasma. Entonces, este es un punto que hay que tomar en cuenta. Una vez que exportamos a 4K, nos vamos a nuestro editor. Desde hasta donde nosotros sabemos, el único editor que trabaja en 360 hoy es Premiere. Entonces, aquí nos vamos a Premiere y aquí vemos una secuencia que nosotros armamos. Como pueden ver, el video está en formato equirectangular. Para poder previsualizar el 360 y poder hacer una edición, necesitamos utilizar las herramientas de previsualización de video en 360 de Premiere. Entonces, aquí tenemos un botón. A quien no le aparezca este botón, la forma de activarlo es dando clic aquí en más. Nos aparece en esta pantalla y aquí tenemos este botón. Nosotros lo arrastramos a la parte de abajo y de esa forma lo activamos. Otra forma de activar el video en 360 es que le damos clic acá, VR Video y le damos Enable. Y entonces, nos muestra ya el video en 360 grados. Entonces, aquí nosotros empezamos a armar una secuencia y le damos Play. Y pueden ver más o menos la secuencia del video como nosotros lo capturamos. Entonces, aquí evidentemente, bueno, el video está en 360 grados. Se puede previsualizar en 360 grados sin ningún problema. Entonces, nosotros editamos de forma normal. Hay algunos efectos donde nosotros podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si se fijan en esta toma, hacemos que la cámara se mueva. Y este movimiento de la cámara lo trabajamos a través de un efecto que tiene Premiere que se llama VR Projection. Entonces, este es útil porque nos da la opción de determinar hacia dónde queremos que la cámara esté viendo. Recordemos que la cámara trabaja en 360 grados. Entonces, si nosotros estamos grabando así, obviamente vamos a capturar absolutamente todo. Sin embargo, ¿cómo hacemos que la vista del espectador se vaya a un punto en particular o a una acción determinada? Si nosotros estamos grabando, ya a lo mejor de este lado es donde tenemos lo interesante. Utilizando este plugin de VR Projection, este plugin es parte de Premiere. Nosotros podemos determinar la orientación del video. Y por ejemplo, podemos panearlo. En este caso, aquí nosotros orientamos hacia dónde queremos que la imagen esté. Podemos hacer un tilt también. Y podemos utilizar un role. Entonces, podemos nosotros determinar y podemos animar los parámetros. De hecho, si pueden ver en esta sección, aquí nosotros pusimos unos keyframes que son los que generan la animación. Entonces, es uno de los primeros efectos. Entonces, aquí nosotros seguimos reproduciendo esto. Y tenemos distintos clips. Ahora, una cosa que nos dimos cuenta también, importante, es esto. Vean esta secuencia. Vamos a ponerla en pantalla completa. Para que puedan ver la secuencia. Vamos a reproducirla. Vean lo que pasa con la vibración. Prácticamente ese puente y todas esas líneas se nos mueven. Y se nos mueven bastante. Entonces, toda esa falta de estabilidad hace que el video se vea pobre. Y que nos genera cierta molestia. Ahora, esta molestia nos las genera viéndolo así. Imagínense lo que pasa en el momento en el que nosotros nos ponemos gogles. Este movimiento se amplifica de forma muy, muy considerable y hace que nos provoque un mareo. Ahora, en tema uno pensaría, bueno, ok, ¿por qué no metes un estabilizador? Y sí, sí hay estabilizadores para video 360, pero tenemos que entender un poquito las limitantes en cuanto a la estabilización en 360 grados. Cuando nosotros estabilizamos una imagen en 2D, ¿qué es lo que pasa? El estabilizador detecta el movimiento, escala la imagen para que nosotros dentro del cuadro lo veamos estable. Y no pasa nada. Sin embargo, en 360 hay un tema. Este lado tiene que coincidir con este, porque hace la esfera completa. Entonces, si nosotros escalamos la imagen, ¿qué es lo que pasa? No va a coincidir, no van a coincidir los extremos. Entonces, aunque hay estabilizadores, la estabilización solamente puede trabajar hasta cierto nivel. ¿Cuál es el estabilizador, el mejor estabilizador que hay para este tipo de cosas? Es la versión de Mocha, que se llama Mocha VR. Entonces, si nosotros lo queremos aplicar, nos venimos aquí a efectos. Escribimos Mocha VR. Se lo aplicamos a nuestro video. Y entonces, aquí le damos la opción de Launch Mocha VR. Entonces, nos abre una interfase nueva. Tenemos aquí la opción incluso de ver el video en 360 grados, si nosotros así queremos. Y hay que hacer ciertas operaciones de traqueo. Especificamos aquí cuál es el horizonte. Recordemos que aquí, como se los comentaba, la unión tiene que coincidir entre una y otra. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es estabilizar solamente el horizonte. No estabilizamos la imagen completa, sino que estabilizamos el horizonte. Entonces, eso nos ayuda a que la imagen se vea más estable. Entonces, aquí hacemos un proceso de traqueo. Y una vez que hacemos el proceso de traqueo, nos vamos a la pestaña de reorientar. Si se fijan, la de estabilizar dice, módulo no soportado para proyectos VR. Sino que tenemos que utilizar el de reorientar. Entonces, si se fijan, aquí aparece esta línea. Esta línea nos permite reorientar el horizonte. Y entonces, en base a la información de traqueo que nosotros hayamos hecho en Mocha, reorienta el horizonte. No va a estabilizar como tal, pero va a reorientar el horizonte. Entonces, de esa forma nosotros podemos lograr un resultado mejor que dejando el video como está. Sin embargo, tiene ciertas limitantes. Como pudieron ver en ese video, tenemos un montón de rayas, porque es un puente. Entonces, tenemos rayas de los tirantes del puente. Y todo eso en el momento en el que nosotros estabilizamos, hace que a lo mejor el horizonte se vea bien, pero esos puntos se van moviendo. Entonces, se ve como gelatina. Se ve muy raro. Entonces, Mocha VR nos funciona perfectamente bien para estabilizar tomas en donde no tengamos ese tipo de movimientos. Tomas mucho más sencillas, donde a lo mejor la persona vaya caminando con la cámara y entonces tengamos un poquito de vibración o alguna cuestión así, cosas leves. Pero, en un movimiento rápido, como en el caso de la moto y con líneas así, obviamente hace que se vea como gelatina. Entonces, obviamente eso es otro punto que hay que considerar. Ahora, un punto adicional bien importante que tenemos que considerar es este. Vamos a Premiere de nuevo y vamos a mostrarles esto en pantalla completa. Si se fijan, la resolución de la imagen está en full. Es decir, estamos reproduciendo a resolución completa la imagen. Y si se fijan, la calidad de la imagen es pobre. Se ve muy pixeleado, no tiene mucha nitidez, etc. Se ve como si estuviéramos trabajando a lo mejor en 360p. Entonces, este es un punto importante. Y este video vamos a darle aquí que nos lo muestre en el proyecto. Vamos a darle aquí clic para ver las propiedades del archivo. Y este es un archivo de 3040x1520 píxeles. Entonces, pueden ver aquí 3040x1520. Estamos hablando de arriba de 3K. Y sin embargo, la resolución es pobre. Vamos a mostrar aquí esto. La resolución, como lo pudieron ver, es pobre. Entonces, no podemos mostrarle, desde mi punto de vista, a un cliente un proyecto con esta resolución o con esta calidad. Entonces, uno dice, bueno, ok, 3K no me da la resolución completa que yo necesitaría para un proyecto profesional. ¿Qué pasa con 4K? Aquí tenemos imagen en 4K de la PIX PRO 4K. Y aquí aparentemente lo vemos bien. Sin embargo, vamos a ver en el momento en el que me voy a pantalla completa. Igual. Aunque estamos en 4K, vemos muchos detalles en los píxeles, etcétera. Tenemos algo de fallas de resolución. Entonces, esto sería el equivalente a lo mejor a 480 de resolución. Es decir, más o menos definición estándar. Que es algo a lo que nosotros, pues ya no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ver video con una resolución completa. Este video que ustedes están viendo está en 1080. Entonces, imagínense, 480. Tenemos una resolución muy pobre. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Hay otras cámaras que graban en una mejor resolución. Entonces, por ejemplo, en el caso de Insta360, ellos tienen esta cámara que se llama Insta360 PRO. Y esta cámara, como pueden ver, tiene 6 lentes y graba en 8K. VR en 8K. Entonces, vamos a Premiere para ver más o menos cómo se ve esto. Y tenemos aquí, primero, una secuencia en 6K. Si se fijan aquí, me marca Premiere que está pendiente la media. Porque tarda en cargar, porque es una media muy pesada. Bastante pesada. Y estamos hablando de la media en 6K. Este archivo en 6K que tenemos aquí. Si se fijan, dentro de las propiedades, es un archivo de 6400 x 3200 píxeles. Recordemos que en el caso de 4K, 4K son 3840 x 2160. Aquí estamos hablando de 6400 x 3200. Entonces, es un archivo muchísimo más grande. Son 28 segundos. Y son bastante pesados. Está en MP4, pero son bastante pesados aquí. ¿Qué pasa con la calidad de imagen? Podemos ver que la calidad de imagen es mejor. Aquí más o menos, yo diría que nos vamos a un 720 de resolución aproximadamente en 6K. Entonces, esto es un punto a considerar. Ahora, aquí tenemos otra secuencia. También la marca como media pendiente. Este clip dura 25 segundos, pesa 1 GB en MP4. Es decir, con un nivel de compresión ya bien alto, pesa 1 GB. Entonces, imagínense cuánto tardaríamos en procesarlo. Vamos a ver las propiedades del clip. Este es el de Tokio. Entonces, vamos a darle aquí en propiedades. Y vemos que este archivo pesa 500... Ah, este es el de 523. Hay otro de 1 GB. 523 MB. Dura 25 segundos. Y mide 7680 x 3840. Es decir, es 8K. Entonces, el archivo es enorme. Pero aquí sí ya tenemos mucho más calidad. Entonces, si nosotros vemos aquí el archivo en resolución completa, vemos que aquí sí vemos más o menos un HD completo en términos de resolución. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que evidentemente si queremos algo con calidad profesional en 360, necesitamos trabajar el 360 en 8K de origen para poder tener una resolución similar a esto que estamos viendo en pantalla. Menos de 8K, a lo mejor 6K nos puede servir, pero lo ideal sería 8K. Sin embargo, aquí viene un problema adicional. Y el problema adicional es la capacidad de procesamiento. Vamos a ver qué pasa con esta máquina, con todas las características que tiene en términos de memoria, de procesamiento, discos duros, SSD, etc. Vamos a ver qué pasa en el momento en el que yo le doy play. Tengo cuadros caídos y estoy a un cuarto de resolución. Si me voy a lo mejor a un octavo de resolución, vamos a ver... Sigo teniendo cuadros caídos a un octavo de resolución. Si me voy a un dieciséisavo de resolución, vamos para acá, y le doy play, vamos a ver... Sigo teniendo cuadros caídos a un dieciséisavo de resolución. Es decir, es un archivo que requiere demasiada capacidad de procesamiento. El MP4, recordemos que es un códec que tiene un nivel de compresión alto. Entonces, exige que el procesador comprima y descomprima la imagen. Al tener esa resolución, los 8K, le exige un nivel de procesamiento impresionante a la máquina. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, ¿cuál sería la solución? Transcodificar a la mejor a ProRes, a DNX, DNXHR, a GoPro Cineform, etc. ¿Qué va a hacer que este archivo de 500 MB se nos convierta en un archivo de 2 o 3 GB? Entonces, almacenamiento. Entonces, ahí viene el otro tema. Y el tercer punto tiene que ver con el ancho de banda. Vamos a suponer que no tenemos ningún problema con almacenamiento. Tenemos arreglos de disco enormes. Tenemos una máquina muy potente. Podemos editar todo este material. O lo editamos con proxys, como sea. Y ya tenemos nuestro material en 8K. Ese material, en el momento en el que lo subamos a Internet, va a pesar 3 o 4 GB, en el mejor de los escenarios. Y YouTube lo va a comprimir para hacerlo en VR en 360 en 8K. Sin embargo, viene el otro de los problemas. ¿Quién va a tener el ancho de banda como para poder ver ese video en 8K con la calidad que nosotros queremos? Sabemos que en Asia, en Japón, en Indonesia, en algunos países, tienen anchos de banda muy grandes. En Finlandia, en fin. Sin embargo, aquí en Latinoamérica, el ancho de banda que tenemos generalmente es muy pobre. Y ver un video en 4K, mucha gente le cuesta mucho trabajo. Ahora, imagínense, cuatro veces eso, que es 8K, evidentemente vamos a tener problemas de ancho de banda. Entonces, hay que considerar todo esto y, bueno, ir viendo. ¿Podemos editarlo? Claro que lo podemos editar. Podemos utilizar flujos de proxys. Podemos utilizar una serie de cuestiones. Pero sí tenemos que considerar que necesitamos una cámara como la Insta360 Pro. Esta que están viendo aquí en la pantalla. Esto es lo que necesitamos si queremos tener calidad. Esta, de hecho, es una de las cámaras 8K más baratas que hay en el mercado. Más barata cuesta 3,500 dólares. No es súper económica. La Air y la Nano cuestan 200. Esto vale 3,500 dólares. Pero nos produce el video en 8K con esa resolución. Entonces, si queremos algo profesional, tenemos que irnos por fuerza sobre una solución que nos genere 8K o mayor. Y esta es una de las más baratas en 3,500 dólares. Sin embargo, hay todos estos temas alrededor de todo esto que hemos estado platicando. Pues bueno, ya nos fuimos un montón de tiempo. El programa se alargó bastante. Así que la próxima semana hablaremos acerca del audio ambisónico. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!